Los niños que a una edad joven son testarudos están predispuestos a una vida de éxitos, según un estudio publicado por la revista Development Psychology Journal, que estudió a personas en un periodo de 40 años. El estudio siguió a niños desde la edad de 12 años hasta los 52 años y analizó cómo el comportamiento en la juventud podría predecir el éxito que los participantes tendrían en el futuro. Univisión salió a preguntar la opinión de la gente sobre este tema. Los niños que son muy imperactivos, esa clase de niños son muy inteligentes y les ayuda en su vida diaria. De hecho mi hija era muy tranquila, pero ahora ya es una mujer muy exitosa. Los investigadores estudiaron el estado socioeconómico de los padres y cómo éste podría afectar a sus hijos. Al principio del experimento observaron el comportamiento de los niños, incluyendo su capacidad de atención, sentido de inferioridad, impaciencia, testarudez y capacidad de enfrentamiento a la autoridad de sus padres. Pienso yo que el ser necio te lleva a cumplir tus metas y posteriormente te lleva a ser una persona con éxito. Las mismas personas fueron estudiadas 40 años después. El equipo pudo examinar qué aspectos de la personalidad de los niños eran más comunes en aquellos que de adultos lograron tener éxito. Los resultados mostraron que los niños que rompieron las reglas más frecuentemente, de mayores fueron los mismos que lograron cumplir sus metas y alcanzar el mayor desarrollo económico profesional. Aún así los investigadores tomaron en cuenta el coeficiente intelectual de los participantes a la edad de 12 años para sus resultados finales. Para Noticias Univisión, reportó Rocío Irún.